Una vez más la organización del Rock'n'Roll en México Por ahí si me escuchas Genaro, Genaro en cabina Salve para Julia y sus negros y sus angelitos Salve para Julia y sus negros y sus angelitos, que los quieren chicos Gracias por ver el video I'm just a bad, bad boy I'm just a bad, bad boy I'm just a bad, bad boy Always jumpin' and I'll spread my joy I'm bad, I'm bad, I guess I'm just a bad, bad boy La Organización Carita J.C. 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 La Dominación Carita J.C. Gracias por ver el video.